La necia, alegría, deseo de Dios. La séptima imagen parecía un hombre desde la cabeza hasta los lomos, salvo que sus manos parecían de mono. De lomos para abajo parecía una cabra, pero sus pies estaban tan escondidos en las tinieblas antes mencionadas que no podían verlos completamente. No llevaba puesta ninguna ropa y estaba completamente desnuda y dijo, tengo una vida dulce y hermosa, ¿por qué debería abstenerme de ella? Dios me dio esta vida, ¿por qué motivo no voy a dar placer a mi carne? Del mismo modo que el cobre es primero muy duro y tiene color nebrusco, pero luego brilla como el oro. Si hay alguna suciedad en mi carne, yo no soy culpable. Hay muchas personas que viven sencillamente en la ceguera y no saben lo que hacen, pero conozco esta vida y quiero vivirla plenamente. Respuesta del deseo de Dios. Y otra vez oí desde la nube tempestuosa una voz que contestaba a esta imagen y decía, tú, ser desnudo, ¿por qué no te avergüenzas de llevar una vida ciega y muda en vez de aquella en la que no existe ninguna nocturna oscuridad? Con tus acciones violas la justicia y la verdad. No vives una vida racional. Yo, sin embargo, sé que la vida mundana se marchita como el heno, por lo que mi anhelo apunta a otras cosas que nunca se agotarán. Conservo en mí la armonía divina y la alegría angélica y espiritual, y no me harto de ellas porque con ellas hice alianza y de ellas nunca me separaré. Y vi que el hombre antes mencionado tenía agarrada por la empuñadura una espada desvainada que tenía tres filos. Comenzó a balancearla de un lado a otro para herir y dijo, Tengo el mayor celo contra el norte y contra todos sus habitantes. ¿Quién puede superarme y abatirme? Nadie, porque no estoy formado de materia. El hombre y la mujer no me han procurado la existencia, pero juzgo sobre todas las obras concebidas. Porque Dios formó al hombre del barro de la tierra, en él completó todas sus obras y miró en él como quien mira en un espejo. Los infieles no son conocidos y las obras de Dios permanecen vigentes. Entonces oí que una vez del cielo decía, ¿Quién es capaz de enumerar las obras de Dios? ¿Y cuántos seres viven en el reino de Dios? ¿Quiénes son y de qué clase son? ¿Cuántos hablan entre sí y extienden la oscuridad del sisma, de modo que buscan a su Dios en el norte y le veneran de tal manera que, según sus propias perversas voluntades, escudriñan y destrozan las cosas honestas creadas por Dios? Ellos reconocen lo que tienen en sus corazones diciendo, esta vida es buena, aquella vida es mala. Creen que saben más que Dios, pero no saben lo que hacen. Las obras que Dios realiza en el hombre permanecen durante la vida eterna, según muestran las palabras que Ezequiel cuando escribe sobre las cuatro criaturas. Palabras de Ezequiel. En cuanto a la forma de sus rostros, era una cara de hombre y los cuatro tenían cara de león a la derecha, los cuatro tenían cara de buey a la izquierda y los cuatro tenían cara de águila. Cara de águila significa lo siguiente. El hombre es obra de Dios y únicamente de Dios. La cara del hombre significa la piedad de Dios, que da sensibilidad al hombre. La cara del león es la virtud de Dios que da la razón al hombre. Está a la derecha, ya que la piedad y la virtud de Dios son en cierto modo las alas que anuncian la grandeza de las buenas obras que se hacen por divina inspiración. La cara del buey indica la víctima sacrifical, que es Dios, con lo cual muestra al hombre cómo debe ofrecerle sacrificios. Está a la izquierda, ya que ciertos sacrificios defectuosos se apartan, ya que unos sacrificios se aceptan y otros se rechazan. De manera similar, una persona que ofrece su voluntad a Dios medita sobre los asuntos celestiales, pero todavía atiende a los terrenales. Sin embargo, Dios atrae al hombre hacia sí durante el sacrificio y luego le da dones para que pueda ofrecerse a Dios como ofrenda. En cambio, la cara de águila prefigura la ciencia de Dios que da al hombre la capacidad de reconocerle y el reconocimiento según la voluntad de Dios. Está por encima de las otras virtudes porque es terrible en el hombre y para el hombre es la vida, y aquella vida no se debilita, sino que respira por todas partes y por todas partes extiende su mirada y aparece en el hombre como las estrellas en el firmamento. El hombre no puede calcular quiénes habitarán en las moradas celestiales y quiénes seducidos habitarán con el diablo. Aunque el hombre tenga mucho conocimiento, ninguna persona puede enumerar las obras de Dios, ni saber el número de los que poseerán el que poseerán el reino de los cielos. Lo mismo que las maravillas de Dios son innumerables, así también son innumerables los que, con sus buenas obras, alcanzarán las moradas celestiales. Del mismo modo, los que han sido seducidos por las tentaciones del diablo son incalculables y morarán con el diablo. Dios, sin embargo, sabe el número de todo. Hay muchos secretos en Dios que no revela a nadie, excepto parcialmente, según lo que le complace y lo que él desea. Sólo él sabe todo, contiene todo y mantiene todo lo que hace. Él conserva todas las cosas según el plan de su gracia. Incluso el hecho de esta visión lo atestigua. El hombre tan alto que alcanza la cumbre de las nubes del cielo y se extiende hasta las profundidades del abismo representa a Dios. ¿Por qué se puede llamar hombre a Dios? De este llamado hombre se puede decir con justicia que por él existen todas las cosas y de él procede todo. Este es aquel hombre de quien dice el profeta. Palabras del profeta Isaías. El Señor sale como un héroe, como un guerrero, despierta su furor, grita y vocifera. Contra sus enemigos se muestra valeroso, cuyo sentido es. Antes del principio de tiempo, el Señor con gran fuerza y poder dio vida a toda clase de criaturas. La vida que creó contenía en sí misma el germen fértil para la multiplicación de todas las criaturas. Y creó todas las cosas completamente buenas, según el plan que había trazado desde siempre. Y añadió el armazón de todas las virtudes para que nada careciera de ellas. Por lo que luchó con pleno poder contra sus enemigos, que con soberbia visceral, antes de ver una escalera tratan de subir y antes de encontrar una silla tratan de presentarse. Sus obras son fantasías. Y así, al tiempo que éstas se desvanecen, la soberbia va a la destrucción. En cuanto al hombre que despierta su furor en la plenitud de sus obras, significa el fuego ardiente de los coros angélicos que expulsaron al enemigo cuando éste trató de cubrir el cielo con la oscuridad del mal. Y como consecuencia de la fortísima voluntad de Dios, en la alegría que se originó por la victoria, los coros angélicos gritaron en voz alta diciendo, ¿Quién como Dios? Con este clamor que parecía un viento tempestuoso, toda la milicia celestial anunciaba que el enemigo había sido abatido y se alegraban porque ya no habría más lucha en el cielo. Así, el antiguo enemigo cayó en la oscuridad, desprovisto de luz y de la alegría de vivir, pero preparó su aljaba y sus flechas para luchar contra la voluntad de aquel héroe. El mismo hombre también triunfó de sus enemigos, con otra diferencia, obra suya, es decir, una obra que se parecía a él, por el hombre creado por él, y con este poder comenzó a luchar de nuevo contra las flechas y la maldad de su astuto enemigo. Dios luchará otra vez con el antiguo enemigo, como hizo en el cielo, y lo destruirá completamente. Después, el verbo que se hizo carne enarboló su estandarte, y la batalla durará hasta que se complete el número de hermanos, es decir, de los santos. Con los más fuertes enfrentamientos, este hombre luchará contra el enemigo, como ya había luchado contra él antes en el cielo, y lo destruirá completamente. Porque aquel que sustenta sobre el ocio de los pecados y se basa en la perfidia y la maldad, quien no tenga parte en esto está bendito, y su felicidad no terminará nunca. El hombre puede hablar sobre lo que hay entre su nacimiento y su muerte, pero ignora lo que hubo antes o lo que habrá después de él. Las medidas de este hombre son tan enormes que se extienden desde el principio de la creación hasta el fin de los siglos, pero la criatura humana sopló, solo puede hablar del tiempo hasta que desaparece. Ignora lo que era antes o lo que vendrá después de él. Solo Dios no tiene principio ni final. Solo Dios sabe lo que hubo antes del principio del mundo. Los hombres de este hombre están encima de las nubes en el éter serenísimo. Esto significa que antes del principio del mundo, solo él sabía todas las cosas en el secreto de su resplandor divino. Dios está sobre todas las cosas y es sublime en todo, de forma que ni los ángeles ni las almas de los justos pueden alcanzarlo completamente. Todas las criaturas provienen de Dios mientras que él no tiene ningún principio y permanece solo en sí mismo. Él vive en sí, tiene el poder en sí y sabe por sí. Dios es el que vive, el que puede y el que sabe. Con estos tres poderes todas sus obras son distintas y perfectas. Por eso todas sus obras tienen la posibilidad de alcanzar su perfección al realizar su actividad. Dios es eterno. La eternidad es fuego y este es Dios. No es un fuego escondido ni una llama callada, sino un fuego eficaz. La potestad de Dios está más allá de la mente y el entendimiento de todas las criaturas. Él dispone todo y gobierna todo en la claridad de sus misterios y secretos, como la cabeza rige todo el cuerpo. Y así Dios crea la vida racional, es decir, ojos que ven, oídos que oyen, narices que huelen y la razón que pronuncia su discurso con la boca. Dios es la cabeza de todos los creyentes. Sin embargo, no revela todo que está oculto en el misterio de su divinidad, ya que en él también están ocultos los arcanos de la vida. Igualmente, también por decisión suya hace que sus ministros ardan en su fuego, porque cualquier decisión suya primero la cuenta antes de ejecutarla. Así ocurre en Dios. En efecto, antes de la ley representado por sus hombros, él mismo examinó con el agua y el fuego a los hombres que antes de la ley, porque todavía no debían ser probados por ninguna otra legalidad. Más tarde lo hizo conforme a la ley y los purificó con diferentes y fuertes castigos, que completó más tarde cuando él se hizo hombre y destruyó el poder del diablo. Él ha purificado misericordiosamente a los hombres de sus sordidos pecados con su justicia verdadera, pues como dice el profeta. Palabras del profeta Isaías. Su poder descansa sobre su hombro, lo que significa lo siguiente. La justicia apareció por un hombre con el poder de Dios cuando Dios se hizo hombre. Por lo cual, con la fuerza del poder de su hombro, destruyó las obras del diablo y arruinó el infierno. Y bautizando por todo el mundo por medio de sus apóstoles, Dios llevó a término de sí mismo la justicia para el hombre que, formado del barro de la tierra, se había hecho mortal. Porque el hombre, cuando todavía aparecía el capullo de la primera flor, fue seducido por el diablo que abrió sus entrañas y vomitó toda su suciedad, con lo cual marcó a todos los hijos de los hombres al sembrar la semilla venenosa de la lujuria. Dios, sin embargo, formó un cuerpo en la pureza de la Virgen, con el calor del Espíritu Santo, sin la semilla venenosa recogida en la carne. Por lo tanto, cuando Dios se hizo hombre, limpió a los hombres de toda la suciedad venenosa del diablo. Porque este hombre limpio de pecado, salvó a los pecadores purificando sus pecados. Desde el origen de las criaturas hasta Cristo se han manifestado algunos milagros, pero otros han quedado oscuros. De sus hombros hacia abajo, hasta sus muslos, el hombre está bajo las nubes, en otra nube blanca. Significa que, desde el nacimiento de las criaturas hasta su verdadero nacimiento, cuando en la tierra surgió la verdad, Dios hizo muchos milagros en la magnificencia de su honor y en el secreto de su voluntad. Reveló algunas cosas por milagros, pero guardó escondidas las que, por voluntad de Dios, permanecen claras y brillantes en los misterios de la vida oculta del Espíritu para la ordenación y protección de las almas santas. Pero es imposible aclarar todo esto a la comprensión humana. La ley antigua era sonido del verbo, pero no el verbo. Él, de sus hombros abajo, fundó una milicia especial de hombres, impuso las prescripciones de la vieja ley, que se parecía al sonido de la palabra, pero no era la palabra misma. El sonido de una palabra se oye antes que la palabra se entienda. Del mismo modo, la vieja ley era el sonido o la sombra de la palabra, hasta que apareciera la palabra, es decir, Cristo. Como el cuerpo se sustenta en las rodillas, así Dios lleva toda su creación. De los muslos a las rodillas el hombre está en el aire que circunda la tierra. Del mismo modo que toda la carnal viene de los muslos y estos se apoyan y se mueven sobre las rodillas. Así también Dios lleva a todas las criaturas y las alimenta en el calor encendido y en la humedad del aire, en las que se basa y nutre la vida del cuerpo. Del mismo modo, un nuevo pueblo surge de la verdadera castidad y goza del consuelo, aunque sufra mientras está en la tierra y se templa en la dulzura de los milagros y las virtudes. Cuando la divinidad se unió a la Virgen por el aliento del Espíritu Santo, la palabra se dio a conocer en su humanidad y reveló la nueva ley por él mismo. Y así, el sonido y la palabra se convirtieron en uno, cuando la vieja y nueva ley se armonizaron en una. La ley antigua vio imperfectamente, casi en sombras, pero la nueva ve abiertamente. Así también las almas de los santos no tienen todavía el gozo pleno, porque sólo verán la perfección una vez recobren sus cuerpos. En la vieja ley era oscura, pero la ley nueva se muestra abiertamente. De manera similar, las almas de los bienaventurados, como la ley antigua, privadas de sus cuerpos, no tienen pleno gozo, ya que no ven todavía perfectamente el rostro del padre, pues sería para ellos imposible, porque algo partido por la mitad no puede ver íntegramente. Pero cuando reciban sus cuerpos y estén íntegros, verán lo íntegro en su plenitud y en adelante. Como la nueva ley ve perfectamente lo que oscureció, no podía verse en la antigua. Nunca cambiará nada diferente. La vocación del nuevo pueblo no se derrumbará aunque tenga fatiga y sufrimientos. Entre rodillas y pantorrillas, el hombre está en la tierra, puesto que las rodillas sustentan a una persona y las pantorrillas dan fuerza a sus pies. Así también Dios mueve y refuerza todas las cosas y da la fuerza a la tierra para que sostenga y dé fuerza a las criaturas. Y esta fortaleza es su sostén. Así, la tierra parece a las rodillas y pantorrillas que las criaturas y las sostiene como el eje de la rueda de un carro. Dirige el agua de aquí para allá, ya que si la tierra no se interpusiera entre el aire y el agua, el aire no dejaría fluir el agua. Pero cuando la rodilla a veces se flexiona, pero la pantorrilla limita su movimiento, así también la tierra es a veces conducida por el camino incorrecto por alguna de sus criaturas, de forma que no realice su tarea correctamente. La tierra, sin embargo, no vacila porque el poder de Dios la restaura al camino adecuado. Así también la vocación del nuevo pueblo, manifiesta al mundo entero por el evangelio y reforzada por él, sufrirá muchas penas y tribulaciones cuando sus rodillas sean sacudidas por el anticristo. Pero la fuerza de sus pantorrillas, estos hombres no se derrumbarán, ya que tienen su confianza en su cabeza, que es el Señor. Porque lo mismo que la cabeza que estaba en la tierra sin pecado, se transformó por la pasión en alguien diferente de cómo era al principio, como si sus rodillas se doblaran, pero sin disminuir nunca su fuerza. Del mismo modo, el seductor diabólico flexiona de vez en cuando a la iglesia basada en la nueva ley, pero también ella recuperará sus fuerzas y seguirá y permanecerá invencible. En las regiones inferiores del abismo, al igual que en las regiones superiores, existen muchas cosas desconocidas para el hombre. Y de pantorrillas para abajo hasta las plantas de los pies, el hombre está en las aguas del abismo, de modo que está de pie en el abismo. Esto significa que la fuerza de Dios y su vida maravillosa están escondidas. Eso es lo que está simbolizado en las plantas de sus pies, invisibles. Y se refiere a aquellos misterios que no saben, que no deben ser conocidos por el hombre, como lo que está en las aguas del abismo. Porque así como muchas cosas que no son conocidas están en lo alto de la misma forma, muchas de las cosas que están en el abismo no pueden ser conocidas por el hombre y también le confortan. Él también gobierna y juzga lo que hay en las partes inferiores que están bajo su poder. Y sus juicios alcanzan los infiernos. No hay nada que no esté bajo su poder. Él está establecido fuertemente en sus misterios, puesto que Dios no los revela completamente a nadie. Dios está descansando durante el séptimo día de todo su trabajo, lo mismo que el hombre que está sobre la planta de sus pies. Del mismo modo, en el tiempo del anticristo, la vocación del nuevo pueblo, que no pierde su fortaleza, sino que la conserva hasta realización de las maravillas de Dios, incomprensibles para el hombre, como apoyándose sus pies, descansa en estas maravillas hasta el último día y no vacilará más, porque todas las debilidades terminarán aquí. Ningún hombre podrá saber qué ocurrirá después del fin del hijo de la perdición. En efecto, lo mismo que nadie puede explorar el abismo, tampoco nadie puede saber el futuro que siga al fin del hombre, de perdición. La sabiduría ha hablado sobre estas cosas. Palabras de la sabiduría La altura del cielo, la anchura de la tierra, las profundidades del abismo, ¿quién puede medirlas? Significa lo siguiente. La esfera del mundo está movida por fuego, viento y aire, y todas las criaturas viven en su interior. Como el cielo, con todo su esplendor, está en la parte más alta de este globo, ¿qué hombre podría penetrarlo nunca con una mirada? También la amplitud de la tierra, con las aguas que corren alrededor y con las que corren sobre el abismo, se encuentra en cierto sentido en el centro de esta esfera, pero nadie puede entenderlo. El abismo con todas sus cosas singulares está al final del globo, ¿y quién puede llegar a este final? Nadie, excepto Dios que lo creó, pero el hombre vive dentro de esta esfera y está rodeado por su extensión. Por tanto, ninguna persona puede avanzar con su inteligencia más allá de este confín, porque las criaturas viven en la fuerza de Dios como el corazón vive en la persona, una pequeña parte en comparación de la persona entera, y de manera similar, las criaturas son una pequeña parte del poder de Dios, que es grande e incomprensible. Todas las criaturas están en el cielo, en la tierra y en el abismo no pueden entender a Dios, ni distinguirlo, ni encerrarlo dentro de sus límites. Pero toda sabiduría proviene de Dios, que todo lo domina. Dios predestinó todas las cosas con su sabiduría y distinguió con su sabiduría todas las cosas que él creó en este globo. Él dio a todas las cosas el sabor del cielo y las rodeó del círculo del cielo con su ministerio real. Él transformó la tierra para que sirva a las necesidades de todas las criaturas. Él penetró el abismo como un administrador, que no permite que ninguna de sus cosas se pierda. Pero la sabiduría es también el ojo de Dios, que prevé y contempla todas las cosas, y es amiga afectuosa y abrazo amable, porque Dios todo lo trata con mesura. La sabiduría también llama a los hombres a las alturas del cielo, ya que él domina en plenitud sobre todas las criaturas en la ciencia, que es el ojo de la sabiduría. Pero el hombre también se parece a la amplitud de la tierra, ya que tiene la posibilidad de desear y elegir. ¿De qué modo? Al hombre le alegra lo que desea. El desear elige según su voluntad, y entonces recibirá auxilio en lo que ha elegido. Si invoca a Dios, Dios le ayudará. Pero si elige al diablo, el diablo le saldrá al encuentro, con la sugerencia del mal. El hombre también puede desear y elegir propio poder, si no con el permiso de Dios que lo creó. Como el hombre puede hacer muchas cosas diferentes, también puede tener muchos deseos y posibilidades de elección, para buscar y conseguir muchas cosas. Y lo mismo que el diablo engañó al primer hombre, a menudo vuelve a seducirlo con sus mismas sugestiones. El hombre cuando se aleja de los buenos deseos y se vuelve hacia el diablo, puede hacerse como la profundidad del abismo. Y entonces, el diablo suscita sus deseos según su libre voluntad. Y Dios permite que esto suceda, cuando en cambio, el hombre se entrelaza con deseos buenos y realiza otras obras buenas, transgrediéndolas a veces, no porque haya dejado de hacer cosas buenas completamente, sino porque a veces se descuida. Dios entonces no permite que perezca, porque lleva todavía en sí el deseo del bien. El diablo, sin embargo, no confía en el hombre completamente, aunque realice los deseos de su carne, porque el diablo sabe que el hombre no quiere renunciar a Dios. Ese hombre no está de pie en el abismo, sino que parece una tormenta que a veces se aclara con el sol y a veces se envuelve en nubes negras. ¿Quién puede decir, quién puede medir la entidad del desprecio del hombre? ¿Quién ha preguntado por qué el hombre creado sobre todas las obras de Dios abandonó a Dios e imitó al diablo que perdió toda su gloria cuando se supo a Dios por orgullo y quedó destruido? ¿Quién puede medir la destrucción causada cuando el hombre abandonó a Dios y eligió al peor tirano, es decir, al diablo, en vez de a Dios? Pero Dios prevé y juzga estas cosas. Dios infundió las mayores virtudes de santidad al hombre caído en el mal. Este hombre se vuelve hacia oriente, para mirar al oriente y al sur. Desde el principio del mundo, Dios ordenó que sus criaturas procedieran a casi como fulgido sol. Dios no sólo las formó, sino que las perfeccionó y las multiplicó, encauzándolas hacia el sur y después se apresuró a ir de Dios al mal reforme al hombre respecto a su estado original, infundiéndole mayores virtudes de santidad. Nadie puede compararse a Dios. Su cara, sin embargo, brilla tal resplandor que no se puede mirar completamente porque la santa divinidad arde con tanto brillo, bondad y justicia que nadie es capaz de escudriñar. No hay ningún otro Dios excepto Dios. Nadie puede realizar sus obras como Él, ya que sólo Dios está en todas sus maravillas, que son, como Él mismo, incomprensibles. Él es el mismo fuego del que arden y viven los ángeles. Él es el claror del que proceden muchos arcanos que encierran la vida de milagros que está en Dios. Y estos milagros son innumerables en el cielo y en la tierra y en el abismo. Todas las cosas obedecen diligentemente las órdenes de Dios. Junto a la boca del hombre hay una nube blanca que parece una tormenta. La ordenación divina y suave unida a su divinidad, voluntad, expresan las divinas emanaciones que salen de la boca de Dios y suenan como el sonido de las trompetas. La trompeta está llena de todos los sonidos que suenan con presteza porque todas las cosas racionales o irracionales por disposición de Dios obedecen la orden divina, con tal sumisión obedecen a Dios y le honran y alaban, ya que Él los creó porque, en efecto, Dios es bueno y todas las cosas que vienen de Él son buenas. Dios dispuso todo para mantener en la rectitud a los espíritus de los ciudadanos del cielo, sustentó al hombre para que no se perdiera completamente y frustró con su encarganación la obra por las tinieblas. Cuando el hombre sopla la trompeta produce tres vientos, ya que Dios, de modo inescrutable y por oculta disposición de su voluntad, ha hecho proceder tres días de justicia en tres órdenes de santidad de los vientos. Uno lleva una nube ardiente, otro una nube tempestuosa y el tercero una nube resplandeciente y están sustentadas por los mismos vientos. Y así, la primera vía de justicia está en la gloria de los ángeles, que arden con el amor de Dios y solo es tempestuosa y tiene muchas dificultades y tribulaciones, casi como la nube tempestuosa. La tercera vía abarca la virginidad blanca e inmaculada de la encarnación del Señor, como la nube resplandeciente, porque la justicia es el fundamento de todo esto y su sustenta en la santidad. En efecto, Dios, haciendo todas las cosas según el misterio de su voluntad, consolidó en la justicia a los espíritus celestiales y sustentó a aquellos hombres que se abandonaron a obras, tempestuosas, para que no parecieran completamente. Ahuyentó las obras de las tinieblas con la luz de la inmaculada encarnación y con la luz de la virginidad y reveló los caminos de la justicia. Los ángeles permanecieron en el amor de Dios, mientras que el hombre, alejándose de Dios, tuvo que ser restaurado después de una caída gracias a las obras santas que le devuelven otra vez a la magnificencia original. Los hombres ahora se afanan con el trabajo bendito bajo la carga de la carne, pero en el último día se alegrarán en la sinfonía de todo tipo de alabanzas. La carne contribuye al espíritu mientras se encuentra en la carne, pero más tarde la carne estará sujeta al espíritu y así el hombre podrá ser completamente santo. Los ángeles tienen la fija, su mirada en el rostro de Dios y siempre están listos para cumplir su voluntad. El viento que lleva encima de la nube ardiente permanece delante del rostro del hombre, ya que la justicia o la voluntad de Dios mantiene la gloria de los ángeles que arden en el amor de Dios y están en la voluntad y en la gloria de Dios, porque los hombres que miran la cara de Dios están siempre listos para actuar según su voluntad y no se apartarán de él. Dios conoce las obras de los santos y no las deja en el olvido, y no las deja en el olvido. Los otros dos vientos, sin embargo, descienden con su nube al pecho del hombre y allí despliegan sus vientos. La justicia avanza con el hombre por dos caminos, uno la angustia ley y otro la encarnación del hijo de Dios, y penetra en la profunda ciencia de Dios con las buenas obras de los hombres, y así extiende en muchas maravillas, ya que Dios conoce las obras de los hombres y no las olvida. En su efecto, Dios prepara la eterna recompensa para el santo y extiende sus buenas obras en la alabanza infinita de su gloria. Pero el viento que permaneció con su nube delante de su rostro, se difunde del este al sur, porque la justicia, que refulge en la presencia de Dios en la gloria de los espíritus más altos, que en el principio se mantuvieron firmes y a la verdad, se inclina sobre las acciones rectas de los hombres, para que el hombre alcance su gozo en estas obras. Como el que tenía originariamente, la razón de esto es que Dios dio la capacidad de razonar tanto a los ángeles como a los hombres, y también dio a cada persona la protección angelical. Dios hizo esto tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, pero Él unió a ángel y hombre en el Nuevo Testamento con mayor amor que en el Antiguo, porque en el Antiguo Testamento un ángel era como la voz de un hombre, pero en el Nuevo Testamento el ángel se unió al hombre como una voz, está ligada a la palabra. Los santos espíritus tienen un sentir unánime. En la nube ardiente hay una muchedumbre resplandeciente que tiene una vida concorde en una sola voluntad y en una sola unión, porque los ejércitos ardientes de los santos espíritus viven en ardiente gloria y honor. Su gloria es inefable, y su número es tan grande que no se puede calcular si no es con la ciencia de Dios. Y quieren todas las cosas que Dios quiere y están ligados como si fueran uno, porque están unidos en un único principio, como un solo cuerpo que tiene miembros. Dios lanza a la tierra rayos y truenos por los juicios de los ciudadanos del cielo y aterroriza a los prevaricadores de su ley con carencias, pestilencia y guerras. Delante de ellos hay un tablero lleno por todas partes de plumas que vuelan según sus mandatos de ley. Mandatos de Dios. Ya que son los preceptos de Dios los que las sustentan. Esto significa que el tablero antes citado está lleno de los misterios del juicio divino que se manifiestan según la voluntad de Dios cuando Él quiere que se manifiesten. La sabiduría de Dios ha escrito en este tablero sus secretos que la muchedumbre mira atentamente, ya que Dios tiene otros misterios ocultos. En su decreto, secreto de signio, que los espíritus benditos observan con mucha atención. En efecto, cuando Dios ve a hombres adorar a ídolos y a otros hombres que preparen su ley, a menudo los ardientes juicios de los ciudadanos del cielo que arden en su amor le hacen mover las ardientes plumas de sus vientos y envían sobre la tierra rayos y truenos y aterroriza a los pueblos con hambres, pestes y guerras y así lleva al mundo entero a terrible conmoción.